Posiblemente Alcibiades Rojas, que fue la grata sorpresa de la lista de Julio César de Livalés en el partido ante Guatemala, salió titular. En ese partido dio dos asistencias de gol y anotó él también uno en su cuenta personal. Y se espera que entonces Alcibiades Rojas pueda ocupar esa plaza para el partido contra Costa Rica. Alcibiades Rojas actualmente milita en el Atlético Chiriquí, aquí en la Liga Nacional. En cuanto a los delanteros, aparte de Alcibiades Rojas quizá no se convoque a más nadie por Alberto Quintero. Hoy se espera que salga la lista completa con el resto de los ocho o nueve ahora con las bajas que se dieron ayer.